... Mira, nos sentimos muy felices porque todos salimos a votar y bueno, vamos a esperar. Que vengan con todo este amor y cariño para nuestra patria. Demasiada gente. Gracias a Dios que me meto con un centro que no hay tanto auge de personas. Pero como aquí, estoy observando y está demasiada gente. Entran 20 y sale uno. Dime, explíqueme. De verdad, explíqueme. Y queremos votar. Todos queremos votar. Y a esta hora Venezuela espera ansiosa el boletín del Consejo Nacional Electoral. Quieren noticias, queremos noticias, ¿no? Noticias sobre los resultados de esta selección. Esa hay expectativa en todo el mundo ante un boletín del CNE. Y aquí estamos. Bienvenidos a Mirador Mundial. Soy Guillermo Arduino desde el Estudio 6. Los votantes comenzaron a hacer filas horas antes de que los centros de votación abrieran. Y ya hay muchos centros que han cerrado. Pero en otros, las líneas no han cedido del todo. Alrededor de 140.000 militares del Plan República se han desplegado para controlar cualquier brote eventual de violencia. El voto en el extranjero no representa números masivos, pero tiene más peso que antes en unas elecciones tan reñidas. Desde ayer en Australia hasta hoy, a última hora, ha habido venezolanos ejerciendo su voto en distintas partes del mundo. Hay temores de que los enfrentamientos entre Siria y Turquía se expandan aún más. Soldados turcos respondieron con disparos ante la llegada de fuego que se había generado cerca de la frontera entre ambos países. Turquía y Siria llevan cuatro días de tensiones. Y por tanto, te apoyan. El presidente de la Comisión no puede... Cientos de manifestantes protestan en las calles de Madrid y otras ciudades también por las previstas medidas de austeridad dadas a conocer por el gobierno de Mariano Rajoy. Los cortes en el sector público, para algunos, se extienden a necesidades básicas. El Filipinas llegó a un acuerdo preliminar con rebeldes islámicos, lo que marca un importante logro. Luego de décadas de insurgencia militante en el sur del país, se establece una región autónoma... que será administrada por los musulmanes del sur de Filipinas. Y no solo estamos en Atlanta, también tenemos un gran equipo en Caracas, encabezado por Patricia, Gianniotti y Fernando del Rincón. Vamos a no perder más tiempo y pasar directamente con ellos para ver qué novedades tienen para nosotros. Adelante. ¿Qué tal, Guillermo? Bueno, aquí estamos en esta espera que desespera. En medio de la creciente expectativa que hay en Venezuela ante la posibilidad de que muy, dentro de muy poco, se conozca ese resultado oficial que ofrecerá la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la presidenta Tibisay Lucena, con un resultado que será irreversible, una tendencia que será irreversible. Ya hace una hora pasada vimos a los cinco rectores del CNN desplazarse hacia el cuarto, hacia el lugar donde van a totalizar los sufragios que se enviaron desde diferentes centros de votación.